Puse una miradita ahí por la... Échácela, algo. Mira, mira, mira. Oye, nos va a llamar hoy por lo visto a alguien de que su abuela era una persona normal, pero tiene una junta ahora que se la ha ido a la yo. Tome, toma, toma, jefe. Sí, me voy a poner las gafas. Señor jefe, sí. No te pongas las gafas que me va a hacer mejor. La señora de la abuela, que está, la abuela se la ha ido a la... Vamos con las quejas del mundo. Japoneses estreñidos. Japoneses estreñidos. ¿Ese es el título? ¿El nombre de la película? ¿El nombre de la película, eh? O de nombre... Japoneses estreñidos. Te dijo también, ¿verdad? O de una serie de estas, de los canales, esto ahí es... Sí, señor. Hoy en japoneses estreñidos. Sí, señor. Tenemos también una llamada de un señor que lo han elegido alcalde y ha contratado al cuñado para que haga las obras de... Cosa que nos extraña, ¿eh? Que eso en España, la verdad, que puede ser el primer caso que sea. Adeo, se ponen los supositorios de... Adeo. Oye, mira, y luego también nos van a hablar de Manolo Tayafé con una propuesta hoy maravillosa, que Manolo Tayafé, estoy seguro que hoy va a ser un gran papel. Manolo Tayafé ha preguntado a la CNN y la BBC ya por eso. Sí. ¿Para ver si estaba contratado para no contratarlo, para quitarse ese peso de encima? Y le hemos dicho, sí, lo tenemos nosotros. Y han suspirado. Y luego vamos a hablar, la queja de famoso es de Miguel. De Sonarán, ¿no? ¿De Miguel? Claro. Pero Miguel. De Miguel. Ah, que la apellida es de Miguel. De Miguel, claro, su apellido. Y nos falta por saber que van a ser Bibilin, Amanda y Manolo Moreira. Bibilin y Amanda están en peluquería y Manolo no necesita peluquería. Manolo necesita repellado y enfoscado. Y veremos a ver si quieren. Lo mismo te da el peor, Manuel. Lo mismo te da el peor. Oye, ¿qué vais a hacer hoy, criaturas del señor? Pues mira, yo, por ejemplo, traigo hoy una encuestita picantita, picantita, ¿eh? ¿Qué es lo que vi? De gente que tiene una indumentaria un poquito especial a la hora de hacer el amor. Ajá. Sí, 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 señor. Sí, señor. Se ponen unas cositas raras. Ah, pues es desagradable. Con un lático, con un lático, con un desfuero. Si el amor se pone en cosas o se las quitan. Se pone en el quillo. ¿Qué gente que hace el amor con los calcetines puestos? ¿Qué me está contando? Ya verás, ya verás ahora. Bueno, tú quieras de eso, ¿no? Yo me lo dejo puestos. A ver, que voy a decir que no. Pues yo creo que es... Con las prisas, con las prisas. Es que os piso, ¿eh? Yo creo que eso debería ser considerado un deporte nacional. ¿Qué os parece? ¿Por qué? ¿Por qué no, no? Lo que sea, las tonterías esas que hacemos muchas veces, los calcetines, que si tal, que si cual. Son muy españoles. Pónganse las gafas al revés. Y la boina. Yo he hecho en falta gente haciendo el amor con boina. Yo quiero hoy hablar de deporte. Con la boina puesta. Habla tú. Que yo quiero hablar hoy de deporte. De deporte es lo que estaba contando. Ah, de deporte. Eso nos gusta. Sport Illustrated. Eso nos gusta. Y Amanda. Pues lo que está en riesgo, de verdad, perdona que te diga, pero es la economía. Porque yo, desde luego, yo no sé si vosotros, pero yo no me entero de nada. Y más si lo veo en televisión. De economía yo tengo nada. El Euribor. Bueno. El Euribor. El Ibex. El Ibex. El Ibex, ni idea. El índice, el índice Dow Yang. ¿Sí es tú? ¿Sí es el índice Dow Yang? Dow Yang. Dow Yang. El primo de tal Dow Yang. Dow Yang, nada. Sí, señor. De eso vamos a hablar. Vamos ya para allá, ¿eh? Venga, pues. Arreglamos acá. Arreglamos acá. Terminamos ya de maquillaros y tal y nos vamos. Venga, venga, que estamos ya. Empezamos ya porque ya. Estamos ya mollares, mollares. Ya está la gente preparada en sus casas y tiene la gente a la tortilla, incluso lo harto de la... Guardadnos un cachito, ¿eh? No coméis la entera. Aquí el olor. Hombre, por favor. ¿Cómo huele eso, no? Uh, uh, uh. Vamos por la tortilla primero. Esta la he echado a cebolla. Esa a mí cebolla nos gusta. Esa muchacha, esa muchacha. Esa muchacha de Córdoba la he echado a cebolla. Bueno, venga, pues nada. Para el próximo programa no he echado a cebolla que no nos gusta. Así que guardad en un trocito y volvemos enseguida. Empezamos. Queridos quejicas, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a OFU. Gracias por este apoyo que nos estáis dando semana a semana. Tenemos seguidores, querido Luis, en todo el planeta. Menos, pero menos. Tanto es así que hemos descubierto que hay una isla real en Samoa a la que le han puesto en nuestro honor el nombre del programa. Fíjate, aquí está la isla. Es una isla OFU, la isla OFU, que está en un archipiélago polinesio. Un polinesio y un policiacaragote, ¿no? Un polinesio, su nombre lo indica. Nuestros saludos a la policía, pero también hay alguno que la verdad es que se las trae. Por ejemplo, esta foto de este polinesio al que hace referencia Luis. Entonces le dispara esto por accidente y le deja el callejón de la peste como la moto de Jorge Lorenzo, con dos escapes. Sí, señor. Si es que no puede ser, señores. Pero para eso estamos aquí, para quejarnos. Y sin perder más tiempo, vamos a empezar una nueva edición de OFU. ¡Ay, qué bello, Yuyu! La gana que tiene hoy la gente de quedarse. Acabamos de empezar y ya están llamando. Sí, señor. Eso digo yo. Vamos a ver. A ver. Sí, oficina del usuario, dígame. Buenas noches, Yuyu. Mire usted, soy honorato de Guarromán, en Jaén. Y tengo un problemón que no vea en mi casa. A ver, tranquilízase, honorato. Dígame usted qué le pasa. Mi abuela, que se ha desmadrado. ¿La abuela? Sí, señor. No sé qué hace ya con ella. Ha conocido una pandilla nueva de amigos y está fatal. Antes mi abuela era una mujer normal. Se bebía zuvitercá, beía guan y medio, se llama copla, me daba de comer como si no hubiera un mañana, nada más que quería engordarme. Siempre me preguntaba, ¿tá que hago un hambre? ¿Te frío un huevo? Sí, señor. Eso tiene que doler, ¿eh? Pero bueno, es cierto que todas las abuelas tienen esa fijación de engordar al nieto y para ella lo más importante es que el nieto coma. Exactamente, Yuyu. De hecho, una vez se empeñó en hacerme una pizza y le dije que no tenía ganas. Al final me convenció y me dijo, bueno, pues te pongo una más que una porción. Y miró, sé lo que me puso. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Qué exageración de abuela, ¿eh? Lo que yo le estoy diciéndome es que la prefería sin una abuela normal. Claro. ¿Y por qué dice usted ahora que su abuela ha cambiado? Ahora, ah, como ya le he dicho, eso hace a una pandilla nueva de amigos que me la trae loca. Me la ha desmadrado. Mi abuela antes era lo más educado del mundo y mire cómo está ahora. Mira, esta es. Esta es mi abuela no tiene. Está agresiva, ¿eh? La señora, está agresiva. Y yo creo que la cabecilla del grupo es la que la comió el coco, que eso es una amiga tuya. Y mire usted los saludos que nos manda el grupo de WhatsApp de la familia. Mira. A ver. Buen día, grupo. Qué barbaridad. ¿Qué hacemos con esta poesia, yo? Yo creo, Norato, que lo que esa señora lo que se está bebiendo es licor del polo mezclado con naranja, ¿eh? Porque tiene un ciego que al lado suya, el maestro de Kung Fu, tenía hipermetropía nada más. Sinceramente, yo creo que esta señora va alicatada desde el rodapié hasta el techo. Está en la cabecilla seguro, ¿eh? Lo que yo le diga. Pero lo peor es que está influyendo en mi abuela un montón y ahora quiere ser moderna y le va formando por todos lados donde van. Se ha apuntado a Zumba. Está zumbada, ¿no? Con lo que ella le ha apuntado siempre el punto de cruz. O nada. Ahora la modita de apuntarse a Zumba. Y yo creo que mi abuela va a gustito a las clases. Mire usted el vídeo que nos ha mandado la monitora de Zumba de mi abuela. A ver, vamos a verlo. Su abuela era del chaleco azul, ¿no? La que va a... La verdad... Me río, me río por no llorar. Me estoy fijando, Norato, y su abuela es la única que lleva bien el ritmo, ¿eh? Esto es... A mí se arrasca. Sí, mira, mira, mira. Está más desorientada que una brújula de una lavadora, ¿eh? Y esto es que las demás la intentan equivocar, ¿eh? Pero ella nada, para adelante. Marcando los pasos. Sí, señor. Y está fatal, está fatal. Está fatal, está fatal la pobre. Y se van por los centros comerciales con la pandilla y la lía gorda hacen golfería de niña de 15 años. Mire usted cómo sube las escaleras mecánicas. A ver. Su abuela es la primera, ¿no? La primera, mira, mira, mira. Uy, ahí se puede... Ahí se puede incluso depilar, ¿eh? No ha visto poca tecnología su abuela, Norato. Que no, hombre. Lo que pasa es que va justo Torría, vamos. Ella y la pandilla, claro, ¿eh? Y para los machitos de la pandilla ya para hacerte los hombrecitos, mire usted cómo tú ves la escalera en los machitos, ¿eh? Que ya no están para esto. Claro, a ver. Mira, mira, mira. Al revés. Al revés, ¿no? ¿Qué viene el bar del carajo? Sí, sí. Ande, pase, hombre. Cogerla ahí. Sí, señor. La verdad es que está la pandilla para ir al casting de Spiderman, ¿eh? Es una vergüenza, Yuyo. Al seguridad de aquí, de la organización, me lo tienen aburrido. Se pasan el día en pandilla viendo qué putada le pueden hacer a cualquiera, ¿eh? O sea, la pandilla se dedica a joder a los vecinos con su abuela, ¿no? Eso es, yo, yo, eso es. Mire usted, que no le miento, que no le miento. Mire usted lo que le han hecho. A ver. Ahí están, ¿no? Se entiende petardo, es que... Es que son pa' charlar. Mira, mira, ya. Haciendo ahí el panacorra, tortilla, mira. Llaman a la puerta, abre este hombre. Bueno, pues, Honorato, que si le parece le vamos a mandar una invitación a su abuela para que se venga al programa de Juan y Medio a ver si conoce a algún abuelo más normalito y se le acaba esa modernidad, ¿eh? Venga, pues, muchísimas gracias. Hasta luego, yo, yo. Y retomamos el programa dando paso a nuestras quejas más internacionales. La primera de las propuestas de Allende en nuestras fronteras de esta noche nos llega desde Osaka, en Japón, desde donde nos escribe un ciudadano japonés que se queja de que tenía problemas de estreñimiento y su médico les recomendó que tomara una dieta rica en fibras. Tal y como le mandó el médico, este ciudadano japonés se almorzó dos platos de cosas ricas en fibras y se almorzó dos jerseys de licra empanados, una camisa de nylon y una ensalada de pantalones de licra. El japonés se queja de que esto no solo no le ha reducido el estreñimiento sino que se lo ha agravado. El japonés se llama Nokagami Muduro y lo vemos aquí en la foto, el estreñimiento que tiene este hombre. Dice que lleva una semana que no logra echar ni una primitiva, dice el hombre, ¿eh? Y ha dicho que mañana va a ir al ginecólogo a ver si le pueden poner la epidural y sacárselo por cesárea. La segunda queja llega desde Estados Unidos desde donde nos escribe el ciudadano americano George Noesio que se queja del trato policial sufrido aquí en Madrid, en España. Este señor estaba en el Museo del Prado frente a las meninas de Velázquez cuando sintió ganas de orinar. Ante las colas de gente que había en el servicio optó con disimulo por orinar frente al cuadro en una lata de refresco que llevaba en la mano. Desgraciadamente una multitud de estudiantes japoneses lo empujó lo que provocó que perdiera el equilibrio mientras orinaba y chocara con sus genitales contra el cuadro lo que motivó la detención de la policía. Cuando George Noesio ahí lo vemos ya detenido y cuando George Noesio preguntó a qué se debía su detención el sargento de policía le dijo que en España no se podían mezclar las churras con las meninas. El ciudadano americano en su declaración ante el juez ha solicitado ser juzgado el lunes que viene que es 28 de diciembre ya que este es el día de los inocentes y seguramente será declarado no culpable. Sí señor y nos llega ahora desde Italia una queja desde donde nos escribe el aficionado al cine Máximo Calentoni fíjate la cara de este señor más salido que el escudo del Alavés este señor se queja de la cantidad de pornografía oculta que hay en internet el italiano asegura que se bajó del emule la película de indios Pocahontas y resultó ser una película porno que se llamaba Pocahontas agáchate y no sea tonta fíjate la carátula la carátula y nos dice este hombre que las pistolas de los cowboys eran de gran tamaño Máximo Calentoni nos asegura que la película era muy desagradable y aunque nos dice que la dio hasta el final para asegurarse de que no era la original ahora mismo se encuentra revisando otras falsificaciones que ha detectado y entre ellas hay una que se ha bajado pensando que era de la guerra de las galaxias y ha resultado ser una película de pelo llamada Mira paca este pelo no es de Chewbacca y es también el cartel y nos manda este cartel para que la gente se dé cuenta y hay otras personas que no caigan en su mismo error hay que ver bueno también desde Bolivia nos escribe un ciudadano que se queja de que no ha recibido ningún tipo de ayuda desde que su hermano llegó al poder se trata de un hermano de Evo Morales al que vemos en la foto ahí está con el ministro chino del pan Mia Hong Migao este boliviano dice que antes de que su hermano fuera elegido como presidente tenía un pequeño comercio y esperaba que con su llegada a la presidencia su hermano le echará un cablecito pero el hermano ha pasado de él y sigue vendiendo sus mercancías este hermano de Evo Morales se llama Evo Evo la patata debido a que pergona así su mercancía y al que vemos acompañado de su mujer Evo la patata nos dice que aprovecha este espacio para denunciar que a él le gustaría otra Bolivia concretamente Bolivia Newton Young que dice que está bastante mejor que su mujer sí señor y tras la queja del mundo solicitamos la presencia en este plató de nuestra estrella mediática más internacional el próximo premio Pulitzer por su trabajo de campo el maravilloso Manolo Morera ahí está por favor Manolo qué tal qué bien te veo qué pasa Manolo yo trabajo de campo ahí ven la soleta cómo estamos Manuel bien ahí estamos tío que me quedé yo un poquillo con el cante de os acordáis cuando hicimos lo de los becarios que inició usted de la queja de que no se puede a solo un becario eso tiene mucho mucho peligro entonces pusiste ahí un titular de un periódico que era que el 53% de los gaditanos hace el amor con los calcetines puestos me acuerdo yo de eso os acordáis que bueno noticia mundial no no eso ha salido en todos los medios prácticamente de allí de lo que es cortadura y y entonces bueno pues yo me he quedado con el cante y yo dándole vuelta al coco digo guillo pues la verdad que qué día qué día se levanta uno que haya estudiado matemática estadística porque eso tiene eso no se estudian dos días se levanta y dice pues voy a hacer yo una estadística de esta mierda porque tú no estudias para eso estudias la mediana la media aritmética no hay que pues este chaval dice vamos a salir a la calle y vamos a preguntar yo que porque yo he visto encuestas por ahí que dice a lo mejor el 42% de los yo que sé de los españoles se peina con la raya a la derecha sí qué suerte para qué vale eso qué suerte qué suerte peinarte con la regla a mí me vio el de la encuesta y se quita de en medio para que te vio el puso directamente no sabe no contesta no sabe qué vergüenza de pregunta porque si tú tú preguntas por ejemplo el español consume más carne de yo que sé de cerdo que de ternera que de pecado por ejemplo o sea lo mejor ese gremio por lo interesa pero quién se peina con la raya a la derecha a la izquierda ¿quién hace el amor con los carcetines puestos? ¿quién? eso es que eso no le interesa a nadie ¿a ti qué te gusta con carcetines o sin carcetines? yo suelo hacerlo la verdad suelo hacerlo con carcetines a lo mejor un día pecado es que no tengo carcetines pues lo hago con mi novia pero normalmente yo lo que hago es que me pongo los carcetines todos los días ya lo hago ya si uno ya entierra la nutria yo voy con carcetines todos los días lo que pasa es que eso depende por ejemplo de las localidades donde se haga el amor por ejemplo en Cádiz a lo mejor hace clima para no tener los carcetines puestos pero por ejemplo en Burgo o en Soria es que además si tú en Burgo si los carcetines puestos no puede funcionar en la vida es que en Burgo hace tanto frío que incluso hay farmacias que venden preservativo con cuello de borreguillo sí porque yo me acuerdo que hubo hubo un fabricante que sacó preservativo de pana pero eso hacía daño entonces ya dieron por bueno lo del cuello de borreguillo y entonces tú te has ido a la calle a preguntarle a la gente si hace el amor con los carcetines puestos si hace el amor bueno pues ahora lo vamos a ver si queréis en el vídeo este vamos a escucharlo ¿qué? hoy en Ofú estamos protestando porque hemos visto por ahí una encuesta que dice que más de la mitad de la población hace el amor con los carcetines puestos ¿qué te parece a ti esto? yo creo que toda España directamente ¿toda España? yo creo que toda España y toda Europa hombre yo a alguno con los carcetines he visto más de una vez ¿tú te lo deja puesto entonces? no yo no porque tú no eres europeo ¿ok? no yo es que no yo soy yo soy extraterrestre hacer el amor con los carcetines puestos es es algo distinto que va que va eso me parece súper anti moro usted entonces ¿hacerlo con carcetines o sin carcetines? con carcetines es como atrás atrás no porque los pies fríos corta el rollo hombre yo es que creo que en este momento yo ni me di cuenta que yo cuando lo pillo me da igual lo que lleve yo no me fío en eso a ver si pillas no vas a preguntarle si lleva carcetines o no hombre siempre a los pies a lo mejor se puede dejar los carcetines puestos ya da lo mismo pero tú le dirías por ejemplo quítate los carcetines de raqueta no me da igual hombre yo soy de carcetines que te voy a decir del tirón se los quito cada uno que haga lo que quiera nada 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 ¿nada? fuera hombre que la sangre queda ahí concentrada y al final tú aguanta más en lo que es el acto uy espérate voy a pensarlo piénsalo bien uy tú y yo somos más de hacerlo con gafas de sol ¿eh? pero sí mi propuesta es que en invierno las hagamos con cachiscas y en verano ya nos pongamos el neopreno ¿eh? no me gusta nada venga hasta luego hasta luego está muy bien está muy bien la encuesta pero hay una cosa que debemos aclarar a la gente que es importante aunque se haga el amor con los carcetines es importante cambiarse los carcetines de vez en cuando es que hay gente que cambia más de novia que de carcetines hay gente que dice estos son los carcetines hace el amor ya está lo tiene para esto nada más y el preservativo también habría que cambiarlo alguna vez sí señor o no dale la vuelta dale la vuelta que digo yo que a mí me da igual esto ¿no? de que la gente lleve cuando éramos jóvenes no nos parábamos estas cosas se las piensa uno de mayor pero de jóvenes tú te enrollabas de joven una chavala y aunque llevara puesta las medias del logroñeta lo mismo pues yo la verdad que lo mismo concretamente las medias del logroñe es algo que siempre me ha tirado para atrás pero por algo especial porque te recordaba a Badía además como que resalta los pelos en las piernas los jugadores logroñes tienen mucho pelo en las piernas normalmente en las piernas como Macario de todas maneras yo me alegro de que esta noticia sea de que el 53% de los gaditanos hace el amor con los carcetines puestos porque sería mucho más grave que lo hicieran con los leotardos puestos eso ya sería la natalidad de sendería por los pijamas estos de los caboy que se bañaban dentro de un barreño que tienen una portañuela aquí atrás para el tema yo de todas formas mira que me he ido a la calle y he hecho la encuesta pero sigo sin entenderla o sea porque es que dado cuenta que el titular vuestro venía en portada ¿me entiendes? ¿en qué momento al director de ese periódico te le pasa por el coco y es decir esto lo ponemos nosotros en portada diría estaría entre una esquela o eso y diría esto mismo ¿me entiendes? es que date cuenta que llega lo mejor el becario ilusionado mire usted que tengo una exclusiva del conflicto de Siria no, no, no nosotros ahora te vas para Cádiz yo me voy para Cádiz que a veces cojo alguna tienda abierta y compro carcetines si no no te va a comer nada si no no te va a comer nada es básico es básico Manolo Morera un gran aplauso para muchas gracias bueno pues después de esta maravillosa lección de Manolo Morera seguimos en Ofú a la espera de alguna llamada de nuestros queridos televidentes porque hoy está el teléfono que se cae me están diciendo desde arriba no ven ya es que no no lo dejan ni está a ver sí, hola buenas noches programa Ofú buenas noches ¿es lo del Yuyu? sí, le hablo yo Yuyu, dígame mire, me llamo Abelardo y llamo para quejarme porque verá yo era alcalde de mi pueblo hasta ayer mismo pero ayer en las elecciones no me eligieron pero ayer ¿cómo lo van a elegir Abelardo? si de ayer eran elecciones generales ¿cómo va a salir usted de alcalde en unas elecciones generales? yo ya lo sé Yuyu pero el pueblo está tan tieso que fíjate si está tieso el pueblo que mi hija se casó y mandamos la invitación a todos los vecinos a varios vecinos y el número de cuentas le han domiciliado seis recibos de agua de luz le han domiciliado así que decidimos poner una a una para las votaciones a la vez las locales las generales que estamos tiesos y así también nos ahorramos pues las dietas de la gente de las mesas electorales que tenemos menos saldo que el teléfono de Bardano pero bueno si la gente no le ha votado no podemos hacer nosotros nada porque la gente lógicamente es libre de votar lo que quiera pero si yo lo he hecho muy bien estos 20 años y la gente está encantada lo que pasa es que para ahorrar de dinero al pueblo contraté a mi cuñado para las obras públicas y esto no le ha gustado a la gente ya estamos con los enchufe pero bueno con ese ahorro me imagino que el pueblo tiene que estar encantado no sé de qué se quejan eso digo yo Yuyu mire usted que cogí a mi cuñado y le dije que plantara árboles en todas las calles para que den oxígeno y colorido y mira 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 pues le costó dos pesetas al ayuntamiento bueno pues mira pues la gente se quejó pero eso es una medida buenísima vamos a ver enséñenos cómo ha quedado esa calle con los árboles de su cuñado pues mira usted que cosas más bonitas mira la verdad es que eso es una mojonada muy grande caballero bueno es verdad que a lo mejor no está bien del todo pero es barato pues mira lo raro es que le hayan cobrado por eso es un fallito de nada Yuyu mi cuñado que vio que por lo visto la culpa fue de Arbañí que no se lo dejó bien indicado que como los huecos eran cuadrados y los troncos de los árboles redondos pues él ya pues lo ha metido donde encajaban es que para entonces a todo hacer puzle de chicos de encajar figuras geométricas la verdad es que el razonamiento de la criatura es horroroso ¿nos puede enseñar usted alguna obra más que haya hecho su cuñado en el pueblo? claro que sí pues mire una asociación de vecinos se quejó al ayuntamiento de que la gente hacía sus necesidades en la calle porque no había baños públicos y le encargué a mi cuñado que hiciera unos servicios públicos y aquí lo tiene pero ahí te ve la gente ¿no? coño más público que esto te sientas cagada y tienes a 10 espectadores animándote ahí échalo 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 y luego le ha hecho usted también más obras ¿no? sí, sí la piscina municipal por ejemplo que también se quejó al pueblo que me acuerdo que le dije yo a mi cuñado pon la piscina a pie de carretera que la gente no tenga que callejear para llegar y mire aquí esto mire bien ¿dónde lo ha puesto? la verdad es que la verdad es que se llega bien pero para aparcar está regular para aparcar ahí es más difícil que tirarse un peo saltando eso es imposible ya se lo digo yo que es imposible hay que tener una pierna por lo menos para apoyarse y no se ha quejado la gente de la piscina bueno el problema es que ha apurtado la Guardia Civil ya a dos personas por bañarse sin el chaleco reflectante puesto pero por lo demás yo lo veo peludo lo que hace mi cuñado bueno por lo menos está usted fomentando la natación en el pueblo ya no solo la natación también le hemos puesto un carribici mira, mira qué bonito a ver carribici pero ese carribici acaba en un muro ahí o te parte el coco al final o te para es que eso habrá que quitar lo digo yo lo que hemos tenido que quitar es que el cartel se traspasa porque algunos ciclistas le han hecho caso al cartel y nos han denunciado porque el muro no se traspasa algunas brechas pastura de tibia pero Juju los médicos del pueblo también tienen que comer ¿no? sí señor yo cada vez entiendo más los motivos del pueblo para que no lo haya votado usted que no Juju si tengo las calles que son gloria mire usted el semáforo triple que colocó mi cuñado perfectamente sincronizado para que no haya accidente a ver pero eso está en mitad del campo eso no sirve para nada como que no Juju que aquí las cabras iban como locas y ahora se paran en el muñeco rojo y pasan cuando pueden ¿y su cuñado solo ha hecho obras menores o ha... que va que va un centro comercial también hizo para el pueblo que más quisiera la capital mire usted le mando la entrada al centro comercial una fotito vaya tela también vaya tela la entrada hay que rematarla Juju pero ya está esa está ya de hecho hemos invitado a Messi porque ya que tenemos el centro a veces lo rematan ajá ¿y la gente está contenta con el centro comercial? bueno pues no lo sabemos porque como no se puede entrar claro ¿su cuñado ha trabajado por algún ayuntamiento más? pues mira tú tú eres de Cádiz tú eres de Cádiz no precisamente mi cuñado fue el que diseñó el nuevo puente de Cádiz ¿se retrasó un poquito las obras? sí lo echaron porque se retrasó una mijita el proyecto por un pequeñito fallo a ver sí la verdad la verdad es que se le fue la mano se le fue la mano bueno Abelardo pues esperamos al escrutinio total y a ver si hay suerte y se sale usted de alcalde otra vez un saludo y muchísimas gracias por haber entrado aquí en Ofuku con nosotros venga muchísimas gracias a ustedes bueno pues después de hablar con Abelardo y resolver el problema llamamos aquí al plató a nuestra espectacular reportera Amanda Párraga Amanda ¿qué tal? pues muy bien cuéntanos pues bueno lo primero que digo es que después de haber salido a la calle esta última vez yo he llegado a una conclusión y es la siguiente ni con el whatsapp se aprende a escribir correctamente ni en televisión se aprende un pito de economía bueno bueno clarísimo eso es que a ti te han protestado en la calle eso es que a ti te han protestado en la calle dos dos me han protestado en la calle bueno dos una que es la que me encontré y otra que era una especie así de Bojenov que me hablaba también a través de su amiga se llamaba Encarni no sé si os estáis enterando Agustio bueno pero dejamos ver mejor lo vemos pero ella era una mujer ¿no? lo vais a enterar cuando lo veamos vamos a verlo vamos a verlo me da a mí que es esta que viene por aquí vamos como le acerque el micro va a echar un bufido que no vea muy buena ¿qué tal? ¿cómo le lleva la mañana? ¡buf! bueno la llevaba bien hasta que me peleaba con mi amiga Encarni que mi amiga Encarni se cree todo lo que sale en la tele y yo le digo que las cosas no son así y se enfada conmigo ¿qué es lo que se cree exactamente ella? no sé ¿qué piensa ella de la tele? pues mira es que ella yo le digo ahora con la recuperación y antes no se enteraba tampoco con el crecimiento negativo le digo a ver Encarni Encarni ¿qué es el crecimiento negativo? y ella me hace yo qué sé esto es por crecer para atrás ¿no? venguade toda la vida me dice ella pero y entonces tú exactamente ¿por qué te quejas? pues mira pues yo me quejo vamos a ver yo lo que no quiero es que me tomen por tonta hablándome en los informativos sobre economía quita chino ¿eh? ¿qué? que no puede ser que si el Eurivo que si el Indy Senikei que si el Repunta a la Baja y si el Repunta a la Sisa pues ahí lo dejo ya pero ¿dónde te vas ahora? ¿dónde se va? a decirle a la Encarni que salimos en la tele bueno salgo yo pero he hablado de ella ay ahora se me ha enfadado otra vez a mi Encarni me tenía que haber callado ay bueno bueno pues nada hasta luego ¿algo había entendido? crecimiento negativo ¿qué es? montoro con un zapato hondo a lo mejor ahora sí será ya que veis siempre con los índices el índice de gestos el índice de los autos y la cosa con los economistas es más del dedo anular ese era el dedo corazón pero tú te refieres vale vale para la economía anular 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 ir de compras también pero bueno yo quiero saber vosotros lo que pensáis eso es de la recuperación ¿sabéis? vosotros entendéis algo de eso de la recuperación que con tres gintonis todo se nivela sí señor sí no pues nada me voy a tomar unos tres gintonis fuerte aplauso para nuestra querida Amanda Párraga y ahora le toca el turno a otra de las secciones más esperadas de Ofú es esa donde Manolo Tallafe nos trae una propuesta callejera que pese a que Manolo hay veces que se le va la pinza con su sección hoy estoy seguro de que va a hacer un buen papel oye no me grabes por favor ¿por qué tengo yo que pasar esta vergüenza cuando vengo al supermercado a comprar este tipo de artículos papel higiénico a mí me da apuro a vosotros no claro que sí ¿verdad? cuando vais a la caja y lleváis el carro lleno de papel y la gente os está mirando pensando señores científicos de la NASA vosotros que sois capaces de crear una pastilla para que coman los astronautas donde va incorporado un kilo de cocido con su pringada con su garbanzo ¿por qué no os inventáis otra forma de transportar este tipo de artículos? otra manera camuflada que no se sepa lo que es ¿eh? no es fácil ¿no? pues yo tengo una propuesta mi propuesta es la siguiente sí, telehigiénico dígame mira, quería cuatro rollos cuatro rollos ¿sí? doble capa como siempre don Manuel doble capa sí muy bien ¿qué oferta tenéis? bueno, le informo don Manuel tenemos ahora una oferta de papel de seda india extra suave y de regalo unas toallitas húmeras extra suave sí, por favor se lo pongo ¿verdad? la oferta de extra suave muy bien don Manuel pues nada en 0,2 estamos ahí don Manuel gracias nada que tenga usted una feliz deposición ¿a que esto es mucho más cómodo? claro que sí sin moverte de casa sin mover tus posaderas telehigiénico este verano navega con Ángel León en bus sí, señor y tras esta bella pieza de Manolo Tallafé continuamos en Ofú con las quejas nuestras de cada día y ahora es el turno de recibir como se merece a nuestra protestadora oficial Bibi Lin Bibi viene tú hoy con fuerza con fuerza con energía sí, muy enérgica bueno, buenas noches compañeros buenas noches queridos públicos no pregunto qué tal todo porque ya lo veo fantástico están guapísimos sí, muchas gracias a ver si te gradúas la gaza no, no, no te hagas tonto que tú tienes tus ratitos una cosita que te voy a decir que nos desviamos vosotros sois gente paradita o practicáis deporte no, deporte yo soy de los que va al decatlón y me da una lipotimia cuando hay cuidado, eh porque es que yo ahora me quiero echar deporte ¿sabes? la gente se echa por a beber a dormir pues yo me quiero echar al deporte porque mira desde que es verdad que desde que existen estas tiendas grandes que tú has dicho que venden ropa para deporte relojes para deporte gafas para deporte aparato para hacer deporte mochilas, dragas sujetadores para hacer deporte pues si tú no haces deporte no, no mola las cosas han cambiado mucho porque antes antes iba a quedar tú con los colegas el sábado por la mañana a las 8 para allá correr a lo mejor cuidado que es que ahora te pegan te viene que vamos a hacer media maratón sí, voy, voy media maratón yo los sábados me hago media tostada como mucho como mucho 50 kilómetros en bici o no se hace nada aquí me media y media no, no, es que la gente está fatada 50 kilómetros en bici como si eso fuera yo digo yo también me quiero pero digo ¿cómo puedo yo empezar a hacer deporte una tía que nunca ha hecho nada? voy a empezar por lo que está empezando todo el mundo ¿no? por correr uff, que desagradable bueno correr de cobardes y de toreros malos correr de mira, es lo que te voy a decir porque ahora se lleva mucho correr cuidado con lo que dice Luis se te pueden echar encima la gente bueno, correr no, perdón lo que se lleva es hacer running sí, porque la gente ya no corre la gente hace running además tú tienes que aguantar que te digan el running no es adictivo el running te engancha un mojón muy gordo el running es correr de toda la vida correr para adelante hasta que el cuerpo aguante no le pongamos nombre moderno a las cosas para engañarnos el running el running tiene nombre de novillero Miguel Rodríguez es el running hombre, claro que tiene nombre de otra cosa pero bueno agradable no yo un día corrí vamos, el día que me puse a correr que digo me voy a echar a correr corrí cuatro minutos mira, cuando yo llevaba cuatro minutos corriendo la vista negra nublado el corazón se me vamos, que el mismo día que me echar a correr me he quitado de correr no pasa nada porque no te enganchaste no me enganchaste no pasa nada porque hay mucha variedad de deportes digo algo habrá un deporte más clásico más de los tradicionales ¿no? pues tampoco tampoco no, porque ya no existen los deportes clásicos ni tradicionales ahora compañero todos los deportes son deportes de riesgo y esa es mi queja esa es mi queja porque yo soy una tía muy cagás y yo dejo la luz del pasillo encendida para dormir todavía yo como he practicado un deporte de riesgo señores claro no, claro además yo fui a informarme digo a ver que esto es de riesgo a ver que es un deporte de riesgo no, voy a informarme voy al gimnasio y me dicen se pueden practicar actividades indoor que son dentro del gimnasio o actividades outdoor que son fuera del gimnasio digo yo indoor indoor me parece a mí que es más calmadito ¿no? sí, sí o me pongo a leer el cartelito de las actividades indoor y son ojo, eh a ver si me acuerdo porque esto tiene tela son spinning pump body combat gap stretching step TRX fitball yoga y pilates cuidado, eh que nada más que por aprenderte las clasecitas yo digo a mí me tienen que convalidar tercero de las cuales de idiomas del idioma que yo elija por favor spinning estoy igual que guapo TRX para comprarte un pantalón ahora tú vas a comprarte un pantalón ahora que no veas regular straight skinny but slim para coger coquina todas las pantalones ahí nadie pide y comparte un pantalón coquini es muy complicado que nada más que por aprenderte eso te tenían que dar spinning fue nada limpiar caballos ¿verdad? spinning deporte de riesgo deporte de riesgo es por ejemplo es coger una espiocha un sábado por la mañana el riesgo está ahí que no sea que te guste y te aficiones hombre mucho cuidado y outdoor que te encontraste en outdoor outdoor te vas a morir porque outdoor se practica rafting cuidado con esto que a mí me da la risa y todo porque ya como ya sé lo que voy a contar pues me da risa rafting el rafting es que tú te metes en una barca hinchable con cinco o seis una barca hinchable cuidado eh porque ya a mí me tienen que dar una pastillita para meterme en el Queen Mary Elizabeth para mí en una barca hinchable y ve tú para meterme en un río de esos efectivamente con piedra donde nace el río a por lo bajito no a por lo grande y te tiras el río abajo como Pocahontas río abajo venga pero por donde están las piedras las cascadas los saltos de agua los armones y ahí saltando eso es rafting es un deporte señores el rafting descartado pero espera que ahora viene lo mío el puenting el puenting el puenting es que tú te vas a un puente muy alto haz así te pones así te pones el filito del puente pero en la barandilla pero por delante de la barandilla no por detrás no vale te tienes que poner por delante te amarran una goma muy larga a los tobillos tú te pones y te concentras y saltar vacío y saltar vacío ya está ese es el puenting tú saltar vacío con la confianza ciega de que la cuerda no pega un latigazo no te reviente la cara contra el agua lo que me da miedo del puenting es que el dependiente sea buena gente y te dé la cuerda bien despachada hombre claro porque siempre hay alguno que dice la gente los clientes va a todo pero un poquito más un poquito más 20 metros 20 metros y ya lo que tiene que tener riesgo es hacer puenting en una pirámide no es que dice tú el puenting es un deporte de cuando el puenting descartado yo no sé deporte nunca dontería outdoor off door y el más gracioso que he visto es uno que se llama parkour 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 es correr pero no es correr normal porque si no sería running es correr pero la gente va saltando los bancos de los parques enganchado a los tejados de los kioscos haciendo mortereta por las paredes saltando de edificio en edificio es un deporte eso es lo que hace mi mujer que dice yo le doy todas las cosas por medio y lo voy a hacer de la gente no es que digo yo yo como me hace parkour si yo una vez subí un carrito ahí de la compra para atrás la escalera y me dice un ejince yo salto de bloca que me tiene que poner dos piernas nada ahora mismo estoy recomponiéndome de todo lo que he leído pero vamos unos ross todavía estoy por decidirme si me sabéis decir o pues no sé Luis nada ahora cuando te han terminado en in todo yo que sé que puede ser sleeping 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 me viene bien sleeping se puede hacer que es dormir se puede hacer indoor o the door o the door a tener depende del día mucho sleeping outdoor fuera de casa que eso ya es chungo bueno yo me voy a seguir yo que sé yo creo que con esto tampoco mucho deporte no me hace falta me voy a ir así a ver buenas noches compañeros bueno que maravilla Bibilín vaya vaya bíceps no vea bíceps presidente de su comunidad y después de Bibilín pues llega otro de los momentos más estados de la noche que es ese en el que los famosos se asoman a la pequeña pantalla y nos cuentan sus problemas porque hasta los famosos tienen cosas que quejarse y para ellos abrimos esta ventana esta es la queja del famoso hoy le toca a Enrique de Miguel me quejo de que Ronaldo me haya hecho la terrible jugada de presentar sus calzoncillos antes que mi colección soy más joven tengo mejor cuerpo gano más dinero porque ese portugués me tiene que dar siempre por donde yo quisiera bueno señores pues es la queja de Enrique de Miguel y hasta aquí hemos llegado en este programa de Ofú que tengan una feliz noche buena y no coman mucho ya saben ustedes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que no hay que comer mucha carne y tampoco mucho marisco si tienen marisco de sobra que es malo para el ácido úrico solo tienen que llamarlos para que una forgoneta de Ofú vaya a su casa gratuitamente a recoger el excedente hombre aquí en Ofú siempre mirando por la salud de nuestros televidentes si señora hasta el lunes que viene nos esperamos aquí en Ofú no nos falten no nos falten no nos falten no nos falten no nos falten